TENGO UN TRABAJO URGENTE PARA TI PUEDA DE OASET SERÁ BUENO SALIR DE LA CIUDAD MIEDO AL CONTAGIO Y ME ALEJARÉ DE CIERTA MUJER PLAGA PEOR QUE ELLA NO HAY DEBE SER BUENO SER UN MERCENARIO ASÍ COMO TÚ SIN FAMILIA PODER DESAPARECER EN EL MUNDO SIN TENER QUE DAR EXPLICACIONES SACERDOTE ¿QUIEN SOY PARA CONTRADECIRLE? TOMA PASA BUSCA A LOS SABIOS QUE ANOTE EN ESTE PAPIRO ESTÁN DISPERSOS A LO LARGO DE TODO EGIPTO Y VAMOS A NECESITAR LA AYUDA DE TODOS ELLOS PARA QUE AZOTA A ESTE PALACIO ¿ES TAN GRAVE QUE NO LOGRÓ RESOLVERLO? NUNCA PRESENCIÉ UNA PLAGA COMO ESTA NADA DE LO QUE INTENTÉ SURTIÓ EFECTO ME TEMO LO PEOR MASA ME TEMO LO PEOR RADAMES VINE A DESPEDIRME EL FARAÓN ME PIDIÓ QUE ENCUENTRE A ALGUIEN CAPAZ DE FRENAR ESTA TERRIBLE ENFERMEDAD QUE COINCIDENCIA ACABO DE DARLE LA MISMA TAREA A MASA MI MERCENARIO MUY BIEN ¿POR QUÉ NO VAMOS JUNTOS? QUE BUENA Y SI VIAJAN CON MÁS SEGURIDAD ENTONCES ¿QUÉ DICES, MASA? ES MEJOR EN PAREJA UNO AYUDA AL OTRO PARTIMOS CON EL PRIMER RAYO DEL SOL FUE MUY DURO VER A MI HIJO PERDER TODAS LAS ESPERANZAS POBRE GAT NO MERECE ESTO LE DIJE QUE SE MANTENGA FIRME Y QUE ENCONTRARÉ EL MODO DE SACARLO DE ALLÍ EN SERIO ¿Y COMO SACARÁN AL MUCHACHO? ¿QUÉ DICES AÍ? CON TODO LO QUE SUCEDE ME SIENTO AGRADECIDA POR HABER VISTO A MI HIJO TENGO FE EN QUE VAMOS A SACAR A GAT DE ESE LUGAR DIOS ESTÁ VIENDO POR NOSOTROS SI PERO PARECE QUE NADIE CUIDA EL CAMPAMENTO ¿DÓNDE ESTÁ TODO EL MUNDO? YASI EL ESER ¿DÓNDE ESTÁN NOSOTROS? NO LO SÉ SEÑOR ABRAM FUIMOS A DARLE AGUA AL REBAÑO Y CUANDO VOLVIMOS EL CAMPAMENTO ESTABA DESIERTO ¿QUÉ COSA MÁS EXTRAÑA? ¿Y EN EL PALACIO? ¿CÓMO LES FUE? EL FARAÓ NO PUDO CONVERTIR A SARAÍ EN SU ESPOSA ESO LE DIO UNA ENFERMEDAD MISTERIOSA SE PUSO TODO ROJO COMENZÓ A RASCARSE DESESPERADAMENTE Y LAS DOS REINAS ENGREIDAS TAMBIÉN LA BODA SE CANCELÓ ES UN ALIVIO SARAÍ ESTÁ SEGURA POR AHORA AILA MI AMOR SI NO TIENES NADA BUENO QUE DECIR ¿PORQUE NO CIERA? FLOT ABRA MIRA DISCÚLPA ME ES QUE SOY SINCERA ES MI ÚNICO DEFECTO PERO SI PREFIEREN ENGAÑARSE LOS DIOSES NO ESTÁN FELICES CON EL FARAÓN DEJARON QUE EL CAOS INVADIERA EL PALACIO YO CREO QUE QUIEN NO ESTÁ FELIZ CON EL FARAÓN ES EL DIOS DE MI SEÑOR AILA AILA ¿QUÉ PASÓ OJÉ? BALTITITAMIRIES ¿QUÉ TIENEN MIS HIJAS? DIME DESAPARECIERON ¿QUÉ? YA BUSCAMOS EN TODOS LADOS Y NO ESTÁN LAS NIÑAS GRITA PARA QUE TE PODAMOS ENCONTRAR BALTIT ES MAMÁ CONTESTA HIJA HIJAS ES PAPÁ VOLVEN CONTESTAR NADADIE ESTÁ ENOJADO CON USTEDES HIJAS BALTIT BALTIT ¿QUÉ ES DÓNDE ESTÁN? ¿QUÉ DAD CREES QUE TAMIRIES VA A RESPONDER? NO LO SÁN CALMA AILA VAMOS A CONCENTRARNOS PARA ENCONTRAR A LAS NIÑAS SI? BALTIT RESPONDE POR FAVOR PEQUEÑA AHORA LAS ESTÁS BUSCANDO PARA QUE NO CUMPLISTE CON TU OBRIGACIÓN AQUÍ ESTO LO DISTRAJE POR UN INSTANTE PORQUE FUI A TRAER UNA BRUSA A QUIÉN SE LLEVÓ A ESAS PEQUEÑAS ELLAS NO PODÍAN IR TAN LEJOS SOLAS PEOR ENDA SI ESO FUE LO QUE SUCEDIÓ VOY A ACABAR AILA POR FAVOR POR FAVOR PELEAR NO VA A TRAER A LAS NIÑAS DE VUELTA ME PUEDE ESCAPAR CON ESTA NESTRAZADA POR FAVOR VAMOS A SEPARARNOS NIÑAS VAYAN VALTIT NIÑA VALTIT HIJAS TAMINAS HIJAS HIJAS ME ARDE EL CUEYO TENGO COMEZÓN SOLO ESPERO NO ESTAR COMO TÚ TU APARIENCIA ES PÉSIMA TÚ ESTAS HERMOSA AT PARECE QUE TE QUEMÓ TODO EL SOL DEL DESIERTO Y TE PISOTEÓ UN CAMILLO REINA INTENTEN DESCANSAR ES PARA LAS HERIDAS DEBERÍAMOS ESTAR EN EL BANQUETE TÚ CONVIRTIÉNDOTE EN ESPOSA DE AMENUNHAT QUÉ TRISTESA TENGO UN OBSEQUIO PARA A PARTIR DE HOY HAGAR SERÁ TU SIERVA PERSONAL PARA SIEMPRE MIS REINAS NO ES NECESARIO SIN DESAIRES INSISTO EN ESO VEO QUE SE LLEVAN BIEN Y A PESAR DE QUE ES LENTA HAGAR ES SERVICIAL SÍ Y PINTA LOS OJOS COMO GRACIAS POR LOS ELOGIOS SEÑORAS SERÁ UN PLACER SERVIRLA SEÑORA SARAÍ Y SOLO UN DETALLE SARAÍ POR CUIDAR DE MÍ Y DEL HEREDERO AL TRÓN HEREDEROS QUISIERA ESTAR ABRAZANDO A MI HIJO AHORA ELLOS ESTAR NIÑOS SON MUY FRÁGILES QUÉDELSE TRANQUILA YO LOS ESTOY CUIDANDO TIENES RAZÓN SABES QUE NO NECESITAS HACER NADA DE ESTO PRONTO SERÁS UNA REINA EN UNA SITUACIÓN COMO ESTA NO SE COMPORTARME DE OTRA FORMA VOY A IR A LA COCINA A BUSCAR MÁS HIERVAS VOY CONTIGO QUIERO VERLAS LAS DOS DESCANCEN NADA DE RASCARSE DA DE QUE NO TE GUSTÓ CONVERTIRTE EN MI SIERVA NO TIENE QUE GUSTARME SARAÍ DIGO SEÑORA GRACIAS AL SINVERGÜENZA DE MI PADRE YO PERDÍ EL DERECHO A LA LIBERTAD LAS DOS SABEMOS NOS VEMOS EN EL HAREM CON PERMISO VALO POR EL LADO POSITIVO SARAÍ ES UNA PERSONA SENCILLA NO SE PONDRÁ EN CONTRA DE NUESTRA UNIÓN SUCEDE QUE YO NO QUIERO SER LA SIERVA DE NADIE VACARI YO QUIERO SER TU ESPOSA Y DEDICARME SOLO A NOSOTROS ESO ES LO QUE YO MÁS QUIERO HAGAR CUANDO TODO PARECÍA QUE IBA A MEJUVO NO TE PREOCUPES YO VOY A TRAER LA CURA Y EL FARAÓN QUEDARÁ ETERNAMENTE AGRADECIDO Y PODÉ PEDIRLE LO QUE YO QUIERA ¿Y QUÉ LE VAS A PEDIR? SU AUTORIZACIÓN PARA CASARME CON LA MUJER MÁS LINDA DEL PALACIO Y ASÍ TIENES QUE IR DETESTO CUANDO ESTÁS LEJOS ES PARTE DE MI TRABAJO PERO NO TARDARÉ NO VOY SOLO HONOR PASA EL MERCENARIO DEL SACERDOTE ME VA A ACOMPAÑAR ME PROMETES QUE VOLVERÁS PRONTO QUE NO ME VAS A OLVIDAR ESO NUNCA TE AMO MUCHO YO TAMBIÉN TE AMO MUCHO AHORA ES TU TURNO PROMETERME QUE ME ESPERARÁS UN POCO MÁS PORQUE ME ESPERARÁS UN POCO MÁS MI AMOR NO TAMBIÉN TE AMO ESTÁN ASÍ HIJAS MAMÁ ESTÁ AQUÍ MIS AMORES MAMÁ ESTÁ AQUÍ NAMÁ LLEGÓ NOS HIJAS NO ENTÍENDO EILEL ¿No sabías que todo el campamento estaba buscando a las niñas? ¿No le avisaste a nadie? Abraham, yo encontré a las dos detrás de la tienda de reuniones y las traje para acá, simplemente eso. Eylel, muchas gracias. Tú salvaste a mis hijos. Ayla. Gracias. Ayla. Sofocas a Eylel. Perdóname, creo que me emocioné. Gracias, Eylel. No hice más que mi obligación. Lod, Baila, prometanme una cosa. Nunca más dejar a sus dos niñas andando. ¿De verdad lo prometen? Sí. La infusión para dormir no está haciendo nada. Ay, cállate ya, ¿quieres? Parece que cada vez que hablas, se come son aumenta. Es una preparación muy fuerte. Perdóname, Slice. Beba un poco de esto. ¿Cómo está mi hijo? ¿Y el mío, Sarai? Finalmente se durmieron, pero la fiebre aún es alta. Voy a pasar la noche con ellos para ir cambiando las compresas. Que la diosa Zegmec te retribuya el doble viso. Gracias, Sarai. No tienen que agradecer. Intenten dormir. Cualquier cuestión con los herederos les vengo a avisar. Quédense tranquilos. ¿Necesita alguna otra cosa, señora? No, no, gracias. Mejor quédate con Isa. Cuidando a las reinas. Yo tengo a cuatro siervas ayudándome con los herederos. Estoy exhausta. Todo esto me parece muy extraño. ¿Viste que solo la familia del faraón se enfermó? Gracias. Pero esto es muy curioso. Una plaga así, repentina. Y justo cuando el faraón decide desposar a Sarai. ¿Qué estás pensando? Que Sarai está maldita. ¿Será por eso que nunca se casó? Dios único del que ella siempre habla. Por lo visto, esa divinidad está protegiendo a mi señora. ¿En serio? No sé. Nuestros dioses jamás permitirían que sucediera una cosa así a nuestro faraón. Ah, no. ¿Qué por casualidad sabías que Sarai está casada? Shh. Ni una palabra de esto a nadie. Pero es la pura verdad. Sarai está casada con Abraham. Ella misma me lo contó. Yo nunca vi nada igual. No podías reconocer al faraón. Todo muy rojo. Lleno de heridas. Por lo menos esa desgracia llegó en el momento justo. E impidió la boda con Sarai. ¿Pero ella no corre el riesgo de contagiarse? No, no, no. No se puede saber. El faraón no la deja venir con nosotros. La señora Sarai va a... ¿Cómo lo sabes, Eliezer? Esa plaga no apareció en el palacio por casualidad. Eliezer tiene razón. Dios me prometió que todos aquellos que me maldijeran también serían malditos. Es muy vengativa tu divinidad. ¿No, Abraham? No te preocupes, Eliezer. Dios no es como los hombres. Bueno, mañana temprano voy al palacio para ver cómo están las cosas. Te mereces una buena palicia. Cuidado como le hablas a mi madre. Creelo, Ayla. Yo amo a esas niñas como si fueran mis hijos. Es verdad. Mi madre siempre habla de ellas. Si hubiera pasado lo peor, no me lo perdonaría nunca. Sin luz de otro día. Yo no tardé a esas niñas nueve meses en mi vientre para ver que una cierva las pierda de vista en un chasquido de dedos. Ay, la estás exagerando. Eliezer no lo hizo a propósito. Ya les dije que alguien tomó a las niñas. ¿Y si ésta lo dice es porque pasó? ¿Quién vino por ellas? ¿Quién sabe lo que tu esposa estaba haciendo que no cuidó a mis hijas? Yo solo fui por... Cuidó muy bien de nosotras. Y este es el resultado. Tres ladronas de leche de cabra. Si me acusas está bien, pero métete con mis hijas y habrá problemas. Cuidado como me hablas. Yo te amo como quiero, que esta tienda es mía. Calma todas, no es necesario pelear. Calma, calma, calma. Si encontramos la cura, salvamos al faraón y a su familia. Nuestra vida cambiará para siempre. Sí, puede ser. ¿A cumplir la misión? No, no es eso. Pero aunque todo salga bien, ningún faraón del mundo me dará el premio que yo quiero. ¿Cuál es ese tesoro imposible? Aprovecha. Es la oportunidad de trazar un camino nuevo y olvidar ese asunto. Tienes razón. Va a ser bueno ver cómo está el mundo afuera. Vamos, vamos. Estoy pasmada. En verdad no lo esperaba Ad. Sarai está casada con Abram. Por lo que entendí, ellos son hijos del mismo padre, pero tienen madres diferentes, ¿cierto? Ahora lo entiendo todo. E insistencia en volver a la tienda. Sin lujos, durmiendo en el piso. Orisis, ella debe amar mucho a ese hombre. Sus hijos se están recuperando bien. También, tuvieron fiebre durante la noche, pero la temperatura bajó en la mañana. Veo que están mejor también. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están viendo así? Queremos escuchar de ti. ¿Puedes decirnos, Sarai? Ya sabemos que eres una mujer casada. Soy esposa de Abram. Silencio. Víboras entrometidas. Ahora siéntate, Sarai. Cuéntanos todo. ¿Desde cuándo están juntos, Sarai? Hace muchos años. Y me imagino que deben tener muchos hijos en ese campamento. Aún no somos agraciados con herederos. Además de... ¿Y por qué no dijiste la verdad? Tuvimos miedo de que el faraón matara a Abram para tomarme como esposa. Yo supe que eso es común. En eso tenían mucha razón. ¿Ves aquellas dos de allá? ...de sus maridos. Por eso viven juntas. Comparten el mismo dolor. No teníamos la intención de engañar a nadie. Solo de proteger a nuestra familia. ¿En verdad? ¿O de enriquecerse en Egipto a costa del soberano? De ningún modo. Ya habríamos partido hace tiempo. Sucede, Sarai. Que engañar al faraón es lo mismo que pisotear a un dios vivo. Muy diferente a tu dios invisible. Es grave. Y como ya sabes, él se irrita fácilmente. ¿No quiere que lo acompañemos? Por lo menos a la entrada del palacio. Mejor quédense aquí. Les prometo que vuelvo rápido. ¿Y tal? Algo me dice que las cosas se van a resolver. Hacía tiempo que yo no me sentía tan fuerte. Con permiso. Disculpa, Abraham. Pero Siba y yo, ¿te podemos acompañar? Les estaba diciendo a él. No es prudente. No sabemos cómo está el humor del faraón. Yo solo quiero tener noticias de mi hijo. Si Gad se contagia de eso, no sé si pueda resistir. Y pensé en llevarle comida para que se sienta mejor. No quiero desanimarlos. Pero no creo que vayan a dejar que ustedes... Nos quedaremos en la puerta del palacio. No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados sin saber nada. Por favor, Abraham. Abraham. Déjalos. Así está bien. Ustedes vengan conmigo. Y por lo que... ¿El rebaño cómo está? Todo bien. ¿Noté la ausencia de Masá? ¿Qué sucedió con él? Yo creo que él nos abandonó después de saber de mi noviazgo con Tauro. Ah. Ya, ¿quién lo diría? El amor está en los cascarones más duros. Bien. Vámonos. Ayla, disculpa. No, no te había visto ahí. No, no. Yo te pido disculpas. No quería interrumpirte. ¿Y yo puedo ayudarte con alguna cosa? No, la verdad, quería agradecerte mucho de nuevo por haber encontrado y cuidado a mis hijas. Por favor. No me costó nada. En verdad. Bueno, ¿dónde estás y continúo? No, por favor, disculpa. Ya me voy. No, por favor, quédate. Es bueno tener compañía. ¿Qué problema con Saray? Sí. Me da mucha pena abrazar. Ah, sí. ¿No piensas conseguir una esposa? No. Ay, la mira, mi viejo. ¿Qué mujer en este campamento se querría casar conmigo? Bueno, entonces, ¿quiere decir que nunca pensaste, nunca te imaginaste con ninguna mujer de aquí? No lo puedo revelar. Bueno, si tú quisieras, yo te podría ayudar. Digo, si te interesaras por alguien de aquí. Muchas gracias. A guardar esa propuesta para un momento oportuno. ¡Sillian! Gracias por la compañía. ¿Si me permites? Claro. No quiero que me toques. Nada de eso me trae alivio. ¡Nada! Estoy rodeado de inútiles. ¡Inútiles! Mi marido, tenemos un asunto urgente. ¡Nuestro marido! No creo que aún enfermas no renuncien a esa rivalidad insoportable. ¡Háblen de una vez! Sarai es esposa de Abraham. ¿Qué estás diciendo? La verdad. Acabamos de confirmarlo con Sarai. ¡Cretinos! ¡Cretinos! ¿Cómo me pudieron engañar? Esta plaga debe ser... debe ser la furia de nuestros dioses. Seguro. ¿De Abraham? ¿De qué estás hablando, mujer? Piénsalo bien a Menemhat. Solamente tus esposas, concubinas e hijos le están padeciendo. No hay ni un soldado o siervo enfermo. Ni los miserables en el calabozo están enfermos. Visión de esa divinidad. En castigo al faraón. Por querer tomar a Sarai como esposa. ¡Alejate! Voy a matar a esos dos con mis propias manos. Y a curar... ¿Qué hacen ellos aquí? Quieren información sobre Gat. ¿Cómo está mi hijo? ¿La plaga lo tocó? ¿Cómo lo voy a saber? Tengo asuntos más graves de que ocuparme en el palacio. ¿Zagat? Imposible. Es mejor que vuelvan al campamento. Vamos a entrar. Me están esperando. Voy a hablar con Sarai y buscaré tener noticias de Gat. Pero, ¿hacia dónde vamos? Sin preguntas, solo sígueme. ¿Y Sarai? Acostumbramos a encontrarnos del otro lado. Hoy será en el salón principal. Espera, Agar. ¿Qué está sucediendo? ¿Está todo bien? ¿Cómo que todo bien? Esa plaga terrible cayó sobre la familia del faraón. Y todos en el palacio tienen miedo. Ya sé. Pero, ¿cómo les puedo ayudar? Lo vas a descubrir. Vamos. Vamos. Aquí está el señor Abram, gran faraón. Soberano, ya me enteré de que la plaga se extendió por el palacio. Abram, él ya lo descubrió. ¿Me perdonas? ¿De qué? Mi voluntad era matarte a ti y a toda tu familia. ¿Paraón, yo? Pero la furia de tu Dios sería mayor, ¿no? Dime, ¿por qué estas heridas, esta fiebre, este dolor? Todo es culpa tuya, Abram. Todo es culpa tuya. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me dijiste que Sarai era tu mujer? ¿Por qué me dijiste? ¡Es mi hermana! Yo no mentí, Soberano. Sarai es mi hermana. Pero también es mi esposa. ¿Y aún no tienes ningún hijo con esa impostora? ¿Viste a tu cría miserable en una de esas tiendas? Estamos casados hace tiempo. Pero aún no tenemos un heredero. Entonces, además, está seca. Creí que eras fértil, que eras liso. Te tomé para ser mi esposa. Ahora ahí está tu mujer. Tómala y váyanse pronto. ¡Sal de mi vista! Señor, yo y todo tu pueblo maldito. Llévense todo lo que tienen fuera de estas tierras y todo lo que anda de ustedes se quede atrás. ¡Nada! Yo también. No te acerques a mí, Sarai. Tú y tu Dios maldita. Vete pronto de aquí. Tú y tú tocar a los pequeños. No te puedo tomar mis cosas. Todo está maldito. Y no te acerques a nosotras. No puedo. Tengo que esperar a que Makari vuelva. ¿Makari? Verifica esto. Ella quiere esperarlo. No. De ninguna manera. Pueblo maldito. Fuera de aquí. Fuera. Nunca más pongas pie en Egipto. Déjame en paz. Y llévense a su Dios con ustedes. ¿Para qué todo eso? Furia de su Dios. Mi Dios es justo. Igat. No voy a abandonar a mi hijo. ¡Hijo! ¡Papi! ¡Qué alegría tenerte de vuelta! ¡Cuánta luz hay aquí afuera! Ya lo había olvidado. Él no permitió que nadie me tocara, mi amor. Por favor, escriba. ¿Puedes, en mi nombre, pedirle a Radamés que le dé un mensaje a Makari cuando vuelva al oficiente? Vimos. Que el sacerdote interceda por mí. Y le pida a Makari que me busque. Aunque soy obligada a irme ahora. Ella estaba dentro de la jarra de cerveza. Preguntar. ¿Qué estás haciendo esto? ¿Qué? Arrastrarte por el desierto al lado de un mercenario. Pudiste darle esta misión a cualquier... Es complicado. Antes necesito de la autorización del faraón. Y él me tiene que perdonar por algunos errores del pasado. Los dos somos muy parecidos. Pensándolo bien. Volvamos al camino. Dijiste que te uniste a la caravana de Abramne en Arán. ¿Cómo conociste a su familia en Ur? Calma, general. Te estoy diciendo la verdad. Me confundí. Fue un incendio en Arán. No en Ur. Ahora lo recuerdas. Así fue uno de los asesinos. Tienes razón, general. El gobernador fue quien me contrató para matarte. Era una trampa. Con la fe uno quiso pagarlo acordado. Y lo maté. No me interesa. Arramar más sangre, general. Cierra esa boca inmunda y lucha por tu vida, cobarde. ¿Estás pensando en el general? Estoy segura de que él me va a encontrar. No hay tiempo en vano. ¿Qué pasa? ¿Y si hubieran... Y Hilda dijo que está segura de que alguien tomó a las niñas? Que era imposible que desaparecieran de ese grupo. Pero lo que importa ahora es que están bien, ¿no? Pero más sano es un niño. Se sabe defender. El texto... Es una pena. Creí que se llevaban tan bien. ¿Está todo bien por aquí? Todo bien. ¡Saray! ¡Ay, mi hermana! Aquel que toca a cualquiera de mis escogidos, toca a la niña de mis ojos. Dios es fiel. Además de proporcionarnos todo esto, ahora es conocido en Egipto. El faraón nunca más se olvidará de nosotros. Pasé momentos difíciles sin ti, amor. Pero valió la pena, mi amor. Confieso que me sorprendí con lo que Dios hizo con Abraham y Sarai. Él humilló al hombre que se cree un dios. Y nos volvió más ricos que nunca de la noche a la mañana. Literalmente. Quiero ver quién se mete con Abraham y Sarai de aquí en Adel. Somos privilegiados por eso. ¿Estás preocupado por el desierto del Negev? ¿Cómo adivinaste? Después de tantos años trabajando juntos... Casi no conseguimos pasar por esa región. Pero ahora tenemos agua y comida en abundancia. Creo que no me voy a acostumbrar a tanta gente con cabello. No solo te tendrás que acostumbrar. Es la primera vez que tú sales de Egipto. Y si lo piensas, es la mejor señora que hayas tenido. Lo sé. Sarai siempre fue muy buena conmigo. Pero tengo un pretendiente. Y él no te quiso acompañar. Él ni sabe que vine. Ese es el problema. En el palacio la avisaron. No lo sé. Esa gente no piensa en mí. Pero tengo esperanza. Si yo fuera tú, no me quedaría presa en las promesas de un hombre. Ten cuidado para que no te lastime. Y aún más lindo cuando estoy a tu lado. Tanto tiempo encerrada. Me había olvidado. Me había olvidado. No es verdad. Hay belleza en todo lo que Dios creó. Cuando veo la naturaleza... Tío, ¿verdad? Los egipcios están aquí. Avisa. Estar en el calor de tus brazos. Es el mejor lugar... ¿Vamos? ¿Qué? ¡Oida! Creemos que llegó el momento de cuidar mi propio rebaño. Un rebaño que sea solo mío, tío. Yo quiero oírlo de tu boca, señor. ¿De mi boca? Sí. Vamos. Quiero pedir la mano de Marisca para casarnos. ¡Eso era lo que me faltaba! ¿Eso qué quiere decir? Entonces... ¿Ahora se puede empezar? ¡Mujeres mías! ¡Eso era lo que me faltaba! ¡Eso era lo que me faltaba! Gracias por ver el video. 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 Gracias.